Hola, 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 hola. Bienvenidos a la parte número 4 de Super Meat Boy, donde el mundo este me va a costar demasiado, no sé si lo termine o qué. Como ven, hay pantallas que nunca pasé, así que debe ser por algo. A ver, ¿cómo hago? Meat Boy y a jugar. Yo ya no me acuerdo de nada, la verdad. A ver, bien, 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 perfecto, a la primera. Pero esto me va a costar demasiado los otros niveles que no pasé. Mierda, puta. Medio complicadito pasar por ahí. Uno, puta madre, por apurado. A ver, la vamos a hacer lento. Uno, dos, y ahora. Perfecto, bajo, bajo. Ahora, saltito. Bien, bien, perfecto. A ver, este nivel es muy difícil. Pe, 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 lo pasé. Perfecto, es bastante difícil controlar esos ventiladores. Y acá ya... cagué. Ay, no, no, si tocó, forro. Puta ventilador de mierda. Hay un portal ahí arriba. Y lo tengo gana de agarrarlo. Puta, no llego. Como que está medio complicator. Medio bastante agarrar eso. Voy a ver si puedo llegar yendo por otro lado. Puta mierda. A ver, puto de mierda. Se cae solo el mogólico este. El flancito serenito. Dale, forro de mierda. El ventilador lo hace concha, pero no llega al final. Esto a propósito. Saltá bien, hijo de puta. Ahí está. Pero, forro, mirán de muere el solete. Malnacido. Llegaré. Llega, miserable. Se fue al portal, no. Toco R como un pelotudo. Putas. Saltá, miserable de mierda. ¿Qué le pasa? Puta, y ahora no volás. Te cambia el peso del personaje, el juego. A veces pesa un millón de kilos y a veces es una caca. Mirá, ahora no huela el forro. Antes me dice mierda entre las aspas. Ahí no sé. Volé solo. ¿Saben qué? Voy a pasar el nivel. O si llego acá. Dino. Pensé que sabía extinto. No me acuerdo. No me acuerdo qué es esto. Este mundo es como medio troquelator. Tengo tanta mala leche que voy. Me queda más poronga. Si no, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero, por ejemplo, no era un lujo para operar. No es libre. Pero, por ejemplo, no. No, no. Por ejemplo, no. Lo que hago. ¿Qué tenés en el orto, hijo de puta? Dale, dale, miserable. Ahí está, ahí está, de pedo. Miseriable, ok. ¿Y dónde estoy? No. Ah, bien. Ahí, 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 Dios. Ah, la agarré la mina y yo quería el escorcito. ¿A quién carajo desbloquea, José? Logro desbloqueado, sí, porque este juego lo tengo por Steam, porque me lo regalaron. Pero son todos gratis para mi, venme, venme. En total, no voy a sacar todos los ítems. No, 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 ay, bien. Como que era para el otro puto mierda al lado... No podía hacer... Puto, pegate. ¡Saltan! ¡Porquería de mierda! ¡Cagaristrosa de mierda! ¿Qué mierda tiene? ¡Ahí volás, hijo de puta! ¡Eh! ¡No, no! ¡Lo taparon en la salida! ¡Me cago en tu mierda! Es que en el otro mundo como que no está tapado, entonces me confundo. ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡La puta madre! No, ni llega ahí el forro. Esto ya no es gracioso. ¡Ay, carajo! ¡Casi muero! ¡Pero hijo de puta! ¡Super mierda! ¿Por qué mierda me hace esto? ¡No lo entiendo! ¡No! ¡Uy! ¡Bien! ¡Pero... ¡Te odio! ¿Por qué mierda te cuesta tanto, miserable, caer en un bloque de mierda? ¡Ahí está! ¡Pero sos una chota parada, hijo de puta! ¡Sos una chota! ¿Por qué sos tan hijo de puta? ¿Por qué sos tan hijo de puta? ¡No está como ahí! ¡Mirá que forro! ¡No muera! ¡Mierda! ¡No! 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 ¿Por qué carajo no salta? ¿Por qué carajo no saltás? ¡No! 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 Voy a cambiar el teclado. ¡La puta madre que te parió! ¡No! 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 ¡Escua de su consumo! La gente se echa de suyo filo... ¡Escua de su cabeza! ¡Sus un coche! Se va bien y lo hará todo el mundo. ¡Es que estoy haciendo esto! ¡No me atrevería! ¡Sus un coche! ¡Es que no sólo lo esco de su caso! ¡Escua de su boca... No, boludo. La puta madre, la puta madre. ¿Qué? ¿Qué tanto, qué tanto, qué tanto, boludo? ¿Por qué mierda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo difícil? Ahora sí, ahora sí. Sos una mierda, sos una mierda. ¿Saben qué? Despauseo de arriba. Ahí está. Bien, puto. ¿Y acá? Uy, me mata la cagada esta. Este mapa ya nunca lo jugué. Ahí está. No. Todo caca en el piso. Caca que te mata. Caca mala. Pero, ni estoy... Uy, ahí hay plataforma. No la vi. ¡No! No, no, no. No me salto el forro. Forro, hijo de puta. Ahí está. No, no, no. Ventilador, puto. No, no. Se cayó. No. Puta. No. Sé que es una mierda ya. Ahí está. Me importa un choto el nivel A. ¿Dónde está la princesa? Ah, para abajo. Bueno, yo voy a ser paciente. Tengo un apuro. La puta madre casi me mata. Casi muero. Carajo. Fundo. No. Ni el creador del juego se la cree. Ay. Ay, ay. No. No. Uy. ¿Se puede saber donde demonios esta el final? No, no me mates... Perfecto... El salto es mas dificil y el mas moludo cae... No se rompe la mierda... más difícil no puede estar, va y se choca el puto de mierda no, saltas miserable, insecto apestoso, cagado, piña ay dios por que mierda hace eso, no lo entiendo, no cabe en una cabeza humana puta, carajo, de mierda, justo ahi, no salto un choto por que los dos, si toque uno eso, ay dios ya me estoy, ya me insere ahora, no, 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 no ay, jesús lo termine de pedo cheto es impasable no me salta salta bien, justo salto el forro asqueroso a ver, no mueras no, uncha bien, grado A, no se como justo, mira, ahora no vuela el forro ya está, me morí no, no la cagues ay, bien, 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 bien que carajo hago ahi ah, salta forro, lo toque, lo toque, lo toque ahora, ahora salto ahora, ahora salto que es lo que, si yo estoy tocando la puta casa ahi, ahi salte mal, ahi salte mal ahora se está, si toqué la pared, mierda ahi está, ahi está esta concha de tu madre esto no es bueno para el refrio yo lo voy a hacer así hasta que se digna asaltar el miserable de mierda ahi no ahi 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 ¡Dios! 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 Cuando llega ahí arriba despauseo... ...y ahora llegué de una... ...joder puta... ...clamado, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por saltar, muchas gracias, nico, en serio, sos el mejor mierda... No, 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 toque volver. Ay mierdas. ¿Y dónde abrí ahora? ¡Sí! ¡El otro enemigo me cologías contra el enemigo de tu 70, que tanisms! ¡No! Pues de rebajo , ¿verdad? ¡Sí! ¡El enemigo de tu enemigo! ¡Ley, le voy a salir! ¡No! ¡No! ¡Pues es que yo he colocado el enemigo, pero no lo haces! ¡No! ¡No! ¡No te lo pegas, me lo dejé! ¡Soy solo! Ah, dios. Ese ventilador no es turbo. Ay, me cago. Yo lo espero, no, no. No, no, no... Ah, qué tal. Ese nivel nunca lo hice, me parece. Ese nivel nunca lo hice, me parece. Dale, dale. Tranquilo. Ese tiempo de mierda que no te deja ver. No mueras, no mueras. Por lo que más quieras Perfecto, perfecto, perfecto Yo no sé cómo es esto Hay un cosito Bueno, lo voy a agarrar, total Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Ay, 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 ay Perfecto, despacio, despacio, con cuidado, eso, calma, calma, calma Perfecto Ay, Dios, lo que... Y esto no se desbloquea Se desbloquea agarrando maicito Ay, Dios enanti Se activó primero el rayo láser, que es justo el que pasaba yo ¡Los demás no! ¡Ven, ven! ¡Ee! Me morí... Ay... la puta madre. Como sufro, boludo. Ven... Ven... A ver, lo voy a hacer muy rápido, a ver... Peeeeeeep... Peeeeep... Peeeeep... Ahí esta. No, no, uh... Y ahora? Vamos despacito. Hasta que se sincronice. Peeep... Ahí esta. Peeeeep... Mierda, me cagué todo. No se despega el forro, gordo. Ahí está. Gané, gané, gané. ¿Por qué no termina el forro? Avestruz, hijo de puta. Cosas que no entiendo, nunca voy a entender en la vida porque hace esa pavada. Mierda, uff. Terminate, forro. Dale, es el último. Ahí está. No me hagas estábua del mal. No te doyes que puedes responder la puerta. No te doy el mal. No te doy la puerta. No te doy la puerta. Yo estoy en un malo. ¡Pero algún punto te quedó! No te doy el mal. ¡No te doy el mal, no te amable! No me da miedo. Tienele un mal en el arco de opción. Que le decidiol. Ay, lo que me costó, la puta madre. Bueno gente, espero les haya gustado. Manito arriba por la dulcera. Nos vemos, adiós. ¡Gracias!